Mi nombre es María Guadalúpez Olorzano Reyes, tengo 42 años. El motivo que me llevó al grupo de la Fiscalía fue que el 2 de enero del 2013 sufrí golpes por parte de mi esposo, que fue en la mañana muy temprano, recuerdo, que llegó él y se molestó mucho porque no había papel de baño y para mí fue algo muy fuerte porque lo estaba viendo mi niña en ese momento, en ese tiempo ya tenía 8 años y un año anterior, un par de meses antes, pasaron un programa en su colegio de títeres guillón y le dieron un tríptico donde decía que no permitiera que nadie le tocara su cuerpo. Entonces ella me abre los ojitos porque yo tenía mucho miedo, estaba muy aterrada por lo que estaba pasando y me dice ella muy valiente a sus 8 años que no permitiera que me tocara en mi cuerpo y le dije, pero es que no me tocó, sí, te quería hacer aquí en tu cuello. Entonces viene una familia mía y fue la que me empezó a ayudar y fuimos a la Procuraduría acá en la 3 de mayo a levantar la denuncia y todo y de ahí fue que me mandaron al grupo de ayuda y auxilio a víctimas. Perdí todo, perdí mi amor propio, perdí mi autoestima, no sabía quién era yo, vivía llena de muchos miedos, de muchos temores, aunque la gente me podía ver que era yo muy valiente, pero dentro de mí había algo que no era cómodo, que no me hacía sentir feliz a mí. Llego a este grupo y me enseñan a tomar decisiones y una de esas hermosas decisiones que me enseñaron a tomar fue el querer estudiar. Entonces despiertan en mí esa chef que llevo dentro y ahorita lo que estoy haciendo es eso, estar estudiando para chef.